un estudio para trabajar sobre la declaratoria como el Monumento Histórico Nacional del Parque Urquiza. Se trata de una iniciativa que ya tiene dos años trabajando la Comisión Nacional de Monumentos y que consiste en declarar monumentos históricos varios parques de distintas capitales de provincia, cuyo núcleo central fue diseñado por el famoso arquitecto paisajista francés Carlos Taiz. Y bueno, vinimos para reunirnos con distintos técnicos, con distintos representantes del Consejo Deliberante, de la Intendencia y de ciudadanos de aquí de Paraná para trabajar conjuntamente, trabajar sobre la historia del parque, las modificaciones, la valoración de las distintas partes del parque que es fundamental y digamos es único dentro de este conjunto de parques, el Urquiza, porque es digamos como la fachada de la ciudad de Paraná y el único que da a un río importante como es el río Paraná de todos los que hay en otras capitales de provincia. Porque nosotros lo que esperamos es además de hacer la protección de los parques, sostener en el tiempo una gestión que preserve y que proteja sus valores. Así que para nosotros es muy importante estar en comunicación y poder estar digamos entre todos en una mesa de trabajo única. Que es un trabajo como ven federal, digamos donde lo que ya se ha trabajado sobre algunos otros parques sirve de digamos de referencia para este parque Urquiza que tiene sus características únicas y especiales. Digamos por eso hemos venido como una delegación federal. Ahora la declaración de monumento histórico del parque, ¿qué implica arquitecto? ¿Qué implica una mayor vigilancia? Primero crear consenso y conciencia en cada ciudad de que estos espacios públicos digamos fueron, marcaron toda una época y a veces fueron en la labor de dos generaciones. En todos los parques yo tuve la suerte de iniciar con el primero que diseña Tais en Córdoba y hay como un hilo conductor en todos los parques en que Tais, contrariamente a lo que se hacía en París, toma un partido máximo de los sitios naturales. A veces los remodela, pasó hasta en la barranca del parque Urquiza. Y bueno, la cuestión de ser reconocidos en su valor y a escala nacional implica también un compromiso general de la comunidad y de las autoridades en vínculo o ayudados por la Comisión Nacional en la gestión.